¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ...lo que es la poesía. Nada que ver con el humor, lo que te quiero aclarar. Y si ustedes quieren, les puedo recitar algo. Así que, permitidme, me voy a parar. Esto generalmente cuando me piden que recite, me ponen una música de fondo, unas guitarras. ¿Eh? Ahí está. Así que les voy a recitar con el mayor de los cariños, de mi último libro, un poema sobre el amor. ¿Cuál qué es vos? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cuando uno ama... ...cuando uno ama, siente cosas. ¿Qué hace? ¿Y qué es el amor? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Qué es el amor? ¡Se tienta! Amor. Cinco letras... ¿Cinco? ...que resumen una sola palabra. Lo que uno siente al amar... ¿Qué? ...se resume en una sola palabra. Ajá. A ver. ...mucho cariño. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se tientó, ¿qué? ¿Y sí? ¿Y sí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro que sí! El amor retumba en el corazón haciendo... ...bum, bum. ¡Ja, ja, ja! El amor está ante todo... ...sucundún. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Iclare! ¿Cómo hacemos para vivir sin amor? Necesitamos, necesitamos el amor Como el sol necesita el día Como la luna necesita la noche Como Adán necesita a Eva Como Dick necesita a Van Dyck Como Ortega necesita a Gasset El amor, el amor ¿Se ríen atrás? Lo tiene todo ¿Qué? No No, pero pará Su cundul, su cundul Bueno, es poesía, pero el chico Y uno se reía Pero es una cosa Tiene un problema con la matemática, negro Amor tiene cuatro letras, no cinco Claro Hay que respetar el trabajo del otro Yo la verdad no entiendo cómo te reís, Lorena No me entra en la cabeza No me entra en la cabeza